Estuvimos de recorrida el fin de, ¿no? Claro que estuvimos de recorrida. Estuvimos mucho espectáculo. Julio Cultural y por supuesto se presentaban ellas este fin de semana, este sábado de Modem Music. Estas cuatro chicas donde brindaron esta música vintage, esta música que van mezclando, ¿no? Los arreglos, algunos temas muy viejos que los traen así de nuevo. Ah, mirá. Pero con otra onda. Se recicla hasta la música también. Acá se recicla todo. En este mundo. Así que vamos a ver cómo fue este gran show que se presentaron en el Centro Cultural Flavio Eugenio Verde. Gracias. Bueno, ahí estamos viendo Jime, Majo, Julieta, Valentina. Estas cuatro chicas, nosotros adelantamos todo este show en el Info de la Noche, el viernes, de lo que se venía. Y bueno, el sábado brillaron. Esta actuación también tenía que ver también con la colaboración, ¿no? Porque en este Julio Cultural, sí, están pidiendo leches, leche en polvo, leche larga vida, con la entrada no se cobra nada. Así que es una manera también de la universidad de colaborar, dice, en este momento de pandemia y que hay muchas necesidades. La verdad que me sentí muy cómoda. Bueno, obviamente uno siempre quiere llegar a más gente todavía y se queda con el gustito de ver las ganas de haber llenado todas las butacas. Pero bueno, la verdad que Chocho ha sido un público que se ha aportado de 10. Y me daban ganas de llorar en muchos momentos, te lo juro. Tenía muchas ganas de llorar. Estaba muy emocionada, la verdad que también estaba emocionada de verlas a las chicas, a los músicos. Primera vez que me siento como tan íntima acá. Y con la gente, que bueno, evidentemente estábamos extrañando mucho esto. Es un placer y realmente para nosotras, que es la primera vez que estamos en esta sala, no sé, lo sentí así como dijo Majo, tan íntimo, tan como esa conexión. O que desde acá yo realmente veía cada una de las caras, cada una de las emociones de la gente. Lo que, no sé, la verdad que eso fue increíble para mí. Orgullosísimas de haber sido convocadas, agradecidas a la universidad.